La llegada de la tecnología 5G. La tecnología 5G, gracias a su gran velocidad de conexión, mínima latencia y alta fiabilidad, hará realidad un mundo hiperconectado. Una revolución que va más allá de un salto en conectividad. La tecnología 5G supondrá un enorme empujón hacia la consolidación de la revolución digital, y el aprovechamiento de sus oportunidades, además de una considerable mejora en la experiencia de usuario. Estamos ante un avance que, protagonizará la próxima gran revolución en las telecomunicaciones a escala global, de la cual surgirán toda clase de servicios vinculados al Internet de las Cosas. Aquí es donde radica el gen revolucionario del 5G. Imagínate un mundo en el que no solo las personas estamos conectadas, también todo lo que nos rodea. Esto es lo que conseguirá el Internet de las Cosas, una tecnología que necesita el nivel de conectividad del 5G. Por ejemplo el 5G, gracias a su gran velocidad de conexión, posibilitará el coche conectado que, permite que el vehículo pueda comunicarse con, todo, lo que haya a su alrededor. El coche será un sensor más de la ciudad. El coche conectado se conducirá en una ciudad también conectada. Estamos hablando de las Smart Cities, metrópolis que funcionan como una orquesta de millones de dispositivos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.